El abogado José Antonio López se refirió sobre el desabastecimiento de timbres fiscales y el papel sellado, como también al incremento de los precios, refiriendo que los cambios se dan bajo una nueva medida recaudatoria para poder mantener la planilla estatal. Ahora resulta de que se ha cortado la papelería y ahora cambiaron, es decir, que el que costaba 10 córdobas, que era el de protocolo, pasó a ser una hoja. Y igualmente el de testimonio, una sola hoja, pero con 15 córdobas. ¿Esto qué es lo que te viene a demostrar? Reales no hay, así de sencillo. Entonces parece que el Estado quiere buscar dinero de donde sea para poder seguir manteniendo a los supernumerarios en el Estado. López también aduce que el desabastecimiento es una nueva forma de presionar a los profesionales del derecho y que es necesario que el gremio se organice. Recordate que la constitución política te dice claramente que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda ni ni vido de hacer lo que ella prohíba. En este caso nosotros recurrimos de incondicionamiento contra la UAF. Es decir, yo no puedo venir a hacer una escritura e inmediatamente irme a la Corte Suprema y decirle, mire la periodista del Canal 12, aquí trajo 2 millones de dólares y va a invertir en esto, va a hacer en esto, va a hacer en otro. No, ¿por qué? Porque hay un secreto profesional, el Código Civil así lo deja establecido. Pongamos nuestras posiciones también porque el gremio de abogados, ¿desde cuándo se está hablando aquí de que debe de haber un colegio de abogados y nunca se realiza? Creo que debemos de poner nuestras posiciones, de decir, yo sé más que el otro, el otro sabe más que el otro. No, no, aprendamos a ser humildes y a ser sencillos. Si no hay unidad del gremio de abogados, nunca nos van a respetar. Siempre vamos a seguir siendo pisoteados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.